¡Titlu! Nuestras amigas las hormigas. ¡Hola, Ciro! ¿Te interesa conocer el mundo de las hormigas? Hay que ser muy cuidadosos porque las hormigas son muy trabajadoras. Echémosle un vistazo. ¡Hormiga! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero estábamos hablando de lo muy trabajadoras que son todas ustedes! Sí, yo entiendo que sea tu programa favorito. Es que Ciro y yo... ¡Ah, ahora lo entiendo! Estaba en un descanso. Bueno, eso quiere decir que las hormigas, como todos, a veces necesitamos un descanso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.